Amigos, entérese. Isidoro Escobar Viana, un personaje que el destino puso en mi vida para confortar el último tercio. Un campechano que eligió a Morelos entre Cuernavaca y Tetecala para compartir sus vivencias, ocurrencias y conocimiento. Personaje con quien tengo amplia coincidencia, admiración y respeto. Tuvo a bien narrar un tema que viene oportunamente a dar una opinión. Un partidario de Morena le preguntó que, si quería que volviera el PRIAN con toda su corrupción nuevamente al poder. Su respuesta fue la siguiente. En ningún momento voy a defender a ningún político corrupto de ningún partido político. Sin embargo, son la única opción que tenemos para que no desaparezca el país de todos y se convierta en el país de un solo hombre. No es un voto por un partido político ni por un personaje. Es un voto por la libertad de México. Los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD tienen muchas fallas y no los piensa defender. Tuvieron una gran virtud. Asumieron la democracia que hasta ahora disfrutamos, incluso Morena. Permitieron la fiscalización ciudadana para que los podamos denunciar con la creación de las instituciones que hoy son perseguidas acremente. El INE, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos, la Auditoría Superior de Fiscalización y los fideicomisos para personas vulnerables. Las reglas están claras para los partidos políticos. Solo tienen que aplicarlas y no claudicar dando paso a el eterno opositor macuspano. Si te equivocas y te corrompes, te vas. Así salió el PRI en el 2000 y entró el PAN. En 2012 salió el PAN y volvió el PRI. Y en 2018 salió el PRI y entró Morena. Todas esas instituciones no son perfectas. Han permitido ver toda la corruptela de los gobiernos, como las toallas caras de Fox para los pinos, el sobreprecio de la estela de luz de Calderón, la Casa Blanca y la estafa maestra de Peña, los contratos de Felipa Obrador con Pemex, los desfalcos de las cuñadas del presidente en Veracruz y Tabasco y los 50 mil millones de gastos sin comprobar de López Obrador en 2020. La estafa de 15 mil millones de pesos de Segalmex, la estafa maestra del ejército en la destrucción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la inoperante megafarmacia de Huehuetoca en donde solo hay naproxen y paracetamol, la construcción de los trenes del Istmo y el Maya, que deja muy buenas ganancias a los hijos presidenciales con el fleteo del balastro necesario para la base de durmientes y rieles, y las refinerías que siguen sin abortar un barril de petróleo. López se declaró enemigo de México al decir al diablo con las instituciones. Toda esta conquista por saber la verdad de los manejos públicos de cada gobierno está en peligro y en ello está nuestra libertad de escoger. Con la creación de la Alianza Fuerza y Corazón por México percibí una emulsión nada coincidente. Son partidos que han preservado su forma engañosa de actuar en olvido de sus postulados. En Coahuila empiezan al desconocer acuerdos políticos firmados y negociados en aras de la unión aliancista. La perruna lucha por los puestos de elección electoral y de función pública inserta el desconcierto en los contendientes, infartando al corazón por México, distanciándolos de una consolidación hasta el momento nada sólida. Esta no es una lucha de partidos políticos. Es una lucha por nuestra libertad. Libertad para denunciar corrupción. Libertad para educar a hijos y nietos. La lucha es entre los que amamos a México contra los que aman a la falsa esperanza por México que enunciará. Dolosamente hablo mediante la corrupta cuarta transformación. Hoy nos toca convencer a nuestros hijos y nietos a que salgan a votar este 2 de junio y voten por México. Agoten de poder al mentiroso y corrupto Andrés Manuel López Obrador para que no lo transfiera con el bastón de mando en un momento dado. Claudia Sheinbaum es otro personaje político con mucho menos sapiencia que el señor de los plátanos, pero sumisa a la continuidad de la ideología macuspana. La desarticulación de los partidos de fuerza y corazón por México, derivada de sus componentes, en nada beneficia a Xochitl Galvez. La hidalguense tendrá que poner orden con esa energía que la ha llevado a retar y blasfemar a San Andrés de Macuspana. No puede permitir que la ambición personal de los dirigentes eche por tierra la mejor oportunidad de superar a Morena. Las cosas hacia el interior de ese partido no están bien. La espera de conocer las designaciones hasta el 15 de marzo ha producido más que comenzó en los morenistas que después de 25 años de aspirar a figurar en las grandes ligas se aleja en beneficio de otros dados que están cargados de perversa traición. Hay un término muy despectivo usado por el pro López Obradorista número uno Epic Menü y Barra al referirse a los millones de electores que votaron en 2018 por Andrés Manuel López Obrador, Morenakos, calificativo que por primera vez escucho. Es el momento para Xochitl de actuar con los ciudadanos que logre la atracción de toda esa gente que con simpatía creen en ella. Es el momento de coordinarse con los empresarios, con los dirigentes de los organismos y asociaciones ciudadanas, hacer de lado a los partidos políticos, lo negociado con ellos textualmente existe, pero está en riesgo ante la divergencia de sus dirigentes. Es el momento de atraer a todo ese sector que despectivamente les llaman morenakos. Sin duda, son ciudadanos que hoy día están decepcionados por lo mal hecho por AMLO. Hay personajes que pueden hacer labor de convencimiento. Ejemplo en Morelos, Luz y Mesa puede coordinar una mesa de atracción electoral con argumentos valederos para el cambio de marca. La campaña democrática de Xochitl requiere luego juego político por fuera de los partidos dando voz a la sociedad civil. Es el momento de buscar el voto de todos los ciudadanos. No buscar más el voto de un partido político ni de un personaje. Se trata de la búsqueda de un voto por la libertad por México. Amigos, les dejo como siempre un saludo con mucho afecto.